El gobernador Cuitlava García Jiménez volvió a ver la supuesta falta de medicamentos oncológicos denunciada por padres de niños veracruzanos con cáncer. El mandatario culpó a los neoliberales e incluso señaló que se debe investigar a las farmacéuticas, pues cuestionó que no se pueden obtener compras consolidadas. Hay algunos que no les convienen las compras consolidadas. ¿Qué son las compras consolidadas? Para que lo sepa la población, son compras en grandes cantidades de medicamentos a fin de que salgan económicos. Recordó que es el Estado el que ha realizado la compra de los medicamentos, que no son surtidos por la Federación mediante la asignación de recursos, aunque no precisó cuando se realizaría una nueva compra pese a la denuncia de padres de menores con leucemia, quienes amagan con manifestarse el próximo miércoles 30 de junio. Entonces, pues sí lo estamos comprando. Voy a pedir que se vea qué es lo que falta y que se vuelvan a comprar, pero que quede a la población claro que alguien está y es esa estructura neoliberal de corrupción que alimentaron durante tres décadas y hubo gente que se hizo multimillonaria en esos tipos de negocios a costa de la salud. ¿Por qué? Porque si tú le das dinero a la corrupción, no había medicamentos, como era muy cantado siempre antes. Finalmente y tras los daños evidenciados en redes sociales, Cuitlava García adelantó que la Administración Estatal intervendrá en la conclusión de la Torre Pediátrica de Veracruz, así como en la rehabilitación del Hospital de Perote y el Hospital de Nautla, el cual incluso cambiará de sede. Con información de Elías Durán, Meganoticias.